El amor, el pan de la vida y el amor, deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Vaya crecer y vivir, cada día que vengan a libertarme, deja que los niños se acerquen, deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Deja que vengan a mí.